Volvemos para compartir el último tramo de Agro 3, como ya es costumbre, el mercado de haciendas, la presentación de Gastón Araujo Agronegocios. El mercado de haciendas, el novillo, 3 dólares con 50 se mantuvo, las vacas, 3 dólares con 30 también se mantuvo y la vaquillona, 3 dólares con 42 centavos, también se mantuvo. Vamos al mercado de haciendas, ovinos gordos, el cordero hasta 35 kilos, 3 dólares con 35 centavos, a la suba el cordero pesado, 3 dólares con 36 centavos, también a la suba los borregos, 3 dólares con 33 centavos, también a la suba capones, 3 dólares con 26 centavos, también a la suba y las ovejas, 3 dólares con 21 centavos, también a la suba. Mañana a la mañana ya tendrán en la página de Gastón Araujo Agronegocios, el nuevo mercado de haciendas, porque en este momento está reunido la selección de consignatarios de ganados de nuestro país. Nos reencontramos la próxima semana, que tengan una excelente semana, nos reencontramos el próximo lunes aquí en Artigas Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!